Hola familia, un gran abrazo para todos. Hoy es tiempo de creer y podríamos cantar juntos Yo creo, yo creo que Dios me dará la respuesta Todo el día diciendo esto, creyendo que Dios todo lo hace Juan capítulo 11, versículo 40 dice No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús Si tú crees de verdad con todo tu corazón verás la gloria de Dios Y el Señor traerá la respuesta a tu vida, la respuesta perfecta que Él tiene escrita para ti Creer es una bendición Cree como un niño y confía, como cuando le has pedido algo a papá Él no te va a incumplir, tal vez tus padres terrenales te incumplieron Pero papá Dios jamás te incumplirá Si Él te prometió, Él lo cumplirá Porque Él es Padre cumplidor de promesas Crea y camina, confía seguro de que Dios está contigo Y va a obrar a favor tuyo Así que bendícelo y dale gracias porque Él está contigo Marcos 11, 24 Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración Y lo obtendrán Ese milagro que estás pidiendo Ese hijo que anhelas tener Ese esposo, ese negocio La sanidad de tu familiar La restauración de tu hogar Dios lo hará Si tan solo crees verás la gloria de Dios Te invito para que oremos Señor ponemos delante de ti todas las peticiones de un pueblo que clama y que gine Esperando una respuesta Hoy nos acercamos a ti confiadamente Creyendo que tú todo lo puedes Señor Y que tú tienes la respuesta correcta para cada uno Señor, hoy clamamos Declaramos cielos abiertos sobre cada una de las personas que nos escuchan Confesando la victoria Señor La protección y la cobertura Creemos de todo corazón Que para ti no hay nada imposible Ponemos cada familia que nos escucha Señor Cada negocio Ponemos la iglesia Señor Tu pueblo A Colombia Ponemos Dios Todopoderoso delante de ti nuestras peticiones Declarando que creemos Que recibiremos la respuesta correcta Y te damos gracias Señor Porque tú estás con nosotros Gracias Amén Un feliz jueves Y cree